¡Hola casas y más! ¿Cómo están? Hoy estamos acá en Leaf District Carrasco, nuestro último proyecto de EDC Desarrollos. Bueno, y en este momento nos encontramos circulando por lo que va a ser la calle central del proyecto para la circulación vehicular. Tiene un doble sentido y está rodeado todo por las palmeras. Como verán, de los puntos más importantes de este proyecto es la ubicación, conectado con todo Montevideo y también hacia el este, Leaf District Carrasco está ubicado en Acosta de Lara y Máximo Tajés. Los pilares fundamentales de Leaf District Carrasco es el arte y acá en esta plaza podemos ver esta escultura hecha por luca benítez que está hecha en acero corten pesa un aproximado de 10 toneladas 15 más o menos y tiene unos 6 metros de altura se llama vita y próximamente se van a construir los dos primeros bloques de live district carrasco van a estar en ese lado y se llaman libaura y liborian son apartamentos desde un dormitorio hasta tres dormitorios y también hay penthouse en el último piso y